Natividad de nuestro Señor Jesucristo Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre, a su imagen, después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio como signo de alianza y de paz, 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre, en la fe, de Ur de Caldea, 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, bajo la guía de Moisés, cerca de mil años después de que David fue ungido como rey, en la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e hijo del eterno padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo, nueve meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre, de María Virgen, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, según la carne.